Hola Hola ¿Sí? ¿Cómo puedo ayudar? Por todas partes no tenía una habitación oscura, otra con luz, el salón regular Todo tiene luz La zona, aunque nos aleja un poco del barrio en el que estamos, son como 10 minutos Que para Los Ángeles no está mal O sea, antes cuando vivíamos en la casa vivíamos a 40 minutos, una hora Y eso, creemos que es el sitio... Bueno, nunca sabes hasta que vives ahí, ¿no? Pero creemos que es el sitio perfecto para estar con Noa Ya que estamos mucho tiempo en casa, creemos que vamos a estar... Ahora aquí ya entre silleta, gimnasio, Moisés, juguete Como que estamos más apretados, así que ahí creemos que podemos estar muy a gusto Y ojalá sea así Anoche ya firmamos el contrato, tipo a las 10 de la noche Creo que me voy a poner con los zapatos porque ya tengo ahí una caja de zapatos Lo que oís es una lavadora que he puesto de Noa Y con eso ya me quito toda la ropa sucia, toda la ropa que he sacado del verano y todo esto El outfit de hoy es bastante de mudanza, ¿qué os parece? La camisa encima me hace mucha ilusión porque es de mi abuelo Y la he recuperado de la maleta esa de ropa que os dije que tenía, la lavé Y ahora la he visto en el armario y he dicho Que no puede ser más traje de mudanza Aquí tengo las cajas, esta es una grande Compré dos grandes Ahí tengo como todo lo que necesito para la mudanza, esta ahí Os lo voy a enseñar, a ver Un palo para pintar porque se nos rompió Bolsas de basura enormes, osas sacos Pintura para la habitación de Noa Y luego tengo el rollo este, medianas Heavy duty es como para pesadas Justo se acaba la canción y aprovecho para deciros Los abrigos los estoy guardando en una bolsa de basura Para no, las cajas son más caras En ese armario lo he dejado ya En ese armario básicamente tenemos los abrigos que más nos ponemos Chaqueta paquera, un abrigo de invierno Los zapatos que más nos ponemos Y luego en la balda de arriba yo tenía zapatos Que realmente me ponía más cuando me arreglaba más Cuando iba más a España Creo que mi estilo ha cambiado mucho Pero son zapatos que me siguen gustando Por ejemplo estos de mango clásico Que puedo tener, o sea como que no pasa de moda Este año por ejemplo tengo una boda Pues ya tengo zapatos Estos por ejemplo los tengo sin estrenar Me parecen ideales No sé si serán de piel o no Yo imagino que no Me costaron 20 dólares en Seattle Y nunca me los he puesto Sintético Un clásico, un básico, un tacón negro Y cómodos Me encantan Estos potines me encantan Y estos sí que me los he puesto Estando en Los Ángeles también Pero por ejemplo tengo estos Sin estrenar Me los compré en Seattle Sé que no me los voy a poner O sea me arregle o no me arregle Ese tacón fino Y esa tirilla Agarraos al tobillo O sea siendo honesta conmigo misma Esto lo puede usar otra persona Así que los voy a subir al marketplace Yo esto no me lo voy a poner Este tacón, este color La Raquel del presente No se lo va a poner Y aquí tengo uno de los zapatos Que más ilusión me hizo comprarme Son de piel No me las pongo O sea muchas veces cuando tenemos cosas Que ya son de origen animal Muchas veces pensamos Bueno el daño ya está hecho Y yo por mucho tiempo estuve así Como bueno el daño ya está hecho Pero ahora es como que Ni siquiera me apetece ponérmela Además es que tengo otras botas negras Que me habéis visto guardarla Y que me las pongo Pues desde que me las compré hace dos años Son como mis botas de invierno Para que quiero dos botas negras Siempre que tengo que ponerme alguna Es como que siempre tiendo a las otras Porque me siento más cómoda Estos son los zapatos extra Además de mi Converse Mis Bands Y las Weekend Stocks El espejo ese no lo haces ¿No Raquel? Para que te comes tu ensalada Con tu cita Claro Son las 3 y 13 de la tarde Minoa se ha quedado dormido solo Solo Con la reducción de los 4 meses Estaba peleando mucho La siesta y las noches Ayer y hoy Ha dormido toda la siesta solo Así que estoy muy orgullosa Un sueño de que Me acostaría a dormir Pero No me voy a acostar a dormir Porque necesito avanzar un poco Porque con él no avanzo tan rápido Y aquí quiero compartir un mensaje Y es que muchas me decís Que como hago tantas cosas Que como puedo con todo Y al final esto es un vídeo Pensad que No me cunde todo el día Ni puedo absolutamente con todo Ni no estoy cansada O sea estoy Cansada Tengo sueño Avanzo muy poco a poco Con la mudanza Y acepto que sea así O sea tengo un niño No puedo querer ser La Raquel de antes Que se hacía 5 o 6 cajas En un día Porque Es que no es factible Me paro a darle de comer Me paro a jugar con él Me paro a hacerle tonterías Le canto una canción Aparte hago mis cosas Como Bebo Voy al baño Y estoy mucho más cansada Que antes Porque no duermo Lo que dormía antes Para todas las madres Que me estén viendo Si alguna se siente como Wow Y yo no avanzo nada En todo el día Ayer fue un día De los que Pau llegó a casa Y le dije O sea no me cundió nada Y creo que os lo he dicho Esta mañana Ayer no me cundió nada O sea que tengo días Que me cunden Y días que no Y días que me cunden más Y días que me cunden menos Como todo el mundo Como madre Ahora que soy Yo también me he encontrado A mí misma Comparándome Sobre todo Pues eso ahora En el posparto Te comparas todo Si lo haces bien Si lo haces más Si deberías hacerlo mejor Como que la sociedad Espera que nos recuperemos Súper rápido Y nosotras mismas Nos ponemos como Unas expectativas Demasiado altas Así que bueno No quiero que nadie Vea mis vídeos Y pueda sentirse así Por eso quiero hacer Como este disclaimer Y ahora Porque estoy cansada Y tengo que hacer cosas Voy a hacerme otro café Y voy a intentar avanzar Mientras mi niño duerme Luego además Mirad que desastre Tengo rojo O sea Quiero decir Esta es la realidad Aquí sí que tengo Que hablar bajo Porque no Está durmiendo En esa puerta Voy a hacer El baño Aquí tengo Medicinas Cosas random Cosas del posparto Pues malto Misión completada En el baño Lo único que me falta Es cerrar la caja Pero entre que está El mueble nuevo Es en el medio Que no podía hacer ruido Con el fiso Justo al lado De su cuna He dejado la caja allí Y cuando se levante Cerraré la caja He sacado toda la basura Me da pena De la medicina O sea Tenía una caja y media De Spitifén Caducada Pero claro Yo el Spitifén Siempre me lo tomo Con la regla Y he estado un año Sin tener la regla Entonces Pues se me ha caducado Literal Caducaba el año pasado Me da mucha pena Reprende de mosquitos Cremas del sol Caducada He dejado las que compramos En Hawái Y nada He hecho una caja Me ha ido a la perfección Una caja Punto Y he dejado Las cosas de maquillaje Cremas Desodorantes Cosas que vamos a usar Hasta el último día Y que nos vamos a llevar En nuestra bolsa Y listo Así que ya tengo Los dos baños hechos El armario de la entrada Medio hecho Porque he quitado Los abrigos y los zapatos Pero he dejado Todo Lo de la limpieza Me da pereza hacerlo No lo voy a empaquetar Porque Lo voy a necesitar Para dejar este piso Y que no te vuelvan La fianza Que no me acuerdo Cuanto pagamos de fianza No es si un mes entero De alquiler Y conociéndolo Casi que me da miedo Y ya está Creo que no voy a hacer Nada más Hoy Porque empezar Una nueva tarea Va a ser Dejar la tarea media Porque Noah se va a despertar Le tengo la edad de comer Cambiarme E irme a barrer Así que Voy a aprovechar Para editar este vlog Mientras tanto Y mientras se despierta No se despierta Que termino mi café No es por la tarde Evidentemente Es por la mañana Los viernes me gustan Porque como Pau Trabaja desde casa Me toma el relevo Cuando no se despierta No es como que yo me tenga Que levantar O sabes Como que él se encarga Ese rato Ahora estamos durmiendo separados Como que yo tengo Pues una hora O una hora y media De dormir Tranquila Me he levantado Justo le da el becho Le tocaba el dormir Y estoy desayunando Estas galletas Son mi obsesión O sea Son mi galleta De chocolate favoritas Son la tina de almendra Y chocolate O sea O sea Sin gluten Vegana Están súper buenas Y normalmente Yo me das como Rotas en el vlog O mojada En el café No suele ser Para desayunar Y últimamente Es como que me levanto Con ganas De leche con galletas Como No puedo ser La única madre Que se mete en la ducha O que está haciendo Cualquier cosa Y se imagina voces O sea voces Se imagina Niño despierto Llorando Buenísimo Me he dado la cara Me he dado los dientes Me quedo a vestirme Me voy a ver Que estamos con una cabra Pero El piso nuevo La cocina Me pasa como esta Tiene poco No, no esta Porque tiene la isla Pero el otro No tiene isla Entonces tiene poco Esto Y el piso es muy grande Yo no sé Como no hicieron Una isla Porque a ese piso Le pega totalmente Una isla Porque es muy grande Nosotros estábamos Emperrados En que queríamos irla Y hemos comprado Esta de Ikea Pero de segunda mano Creo que en Ikea Cuesta 450 Más impuestos Y esta señora La vendía por 200 Lo único que le falta Una de las dos baldas Le falta una Pero igual 200 Y no la vendía Echa Pero Pau y yo la desarmamos Para no tener que alquilar Una camioneta Porque me gustaba 60 Alquilarla Y estaba aquí al lado Y todo Y era como después de barrer Fuimos Y nos lo trajimos Cogía con Noah En el coche y todo Así que Pau la desarmó Venta Yo le daba el pecho a Noah Y la metió en el coche Y la dejamos en el trastero anoche Y ya cuando volví Me duché Vi la caja Pero no Acerré Total Que Eso Tenemos una isla Para la casa nueva Tengo muchas ganas Muchas ganas De empezar a decorarla Y yo ya Pues eso ya Como que solo pensamos En la casa Hoy es viernes En una semana No estamos mudando Literal En una semana A la once El viernes a la once Vienen los movers ¿No? Los de la mudanza Creo que esto va a ser todo Por el vídeo de hoy Porque hoy tengo que Bueno Avanzar algo por la mudanza Igual sigo grabando Luego quedo con mi amiga Claire Siendo honesta Es como que Me quedaría haciendo caja O así Pero es como que Quiero seguir esforzándome En mi parte social Porque nos hace falta Porque estamos muy solos Y luego ella me cae muy bien Y estamos muy a gusto Siempre juntas Así que He quedado con ella Y luego esta tarde Quiero ir a barra otra vez No voy a hacer mucho Pero bueno Sigo grabando Pero os cierro aquí el vídeo Vais a ver un poco más Pero os cierro aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que estéis contentos De que nos anda al piso Que queríamos Que bueno Os doy las millones de gracias Porque los dos últimos vídeos De mudanza Os han encantado Me habéis dejado un montón De comentarios Me habéis Pues eso Las visualizaciones Han subido Hay un montón De nuevos suscriptores Bienvenidos De verdad Que no Como que nunca Doy nada de esto Por hecho Lo único que tengo Menos tiempo Para Responder O para O sea Tengo muchas cosas Ahora en mi plato Mirad Por cierto El otro día Unos seguidores Vinieron a Los Ángeles De viaje Quedamos con ellos Y me trajeron Kikos Soja texturizada Cereales de espelta O sea Mis favoritos De Mercadona Ya no le trajeron Esto de Zara Home Mirad Que monada Por favor Estoy emocionada Porque además Va a cumplir 5 meses Y entre los 5 O los 6 Dependiendo del interés Que muestra en la comida Ya empezaremos A darle de comer Pero eso He pensado en el plato Porque ahora tengo Mi plato Súper lleno De mudanza De niño De mis cosas La casa Todo Así que eso No penséis que lo doy por hecho Estoy súper agradecida De corazón Me motiva A seguir grabando Y a seguir Intentando subir Eso es mínimo Dos a la semana Si cabe tres Espero que os gusten Que estéis contentos Yo os mando un beso Súper grande Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente Mañana quiero grabar El room tour de esta habitación Así que me alegro Que estéis viendo por aquí Toda la ropa Que tengo que colocar Porque No vais a ver la habitación Bien hasta el siguiente vídeo Acabo de llegar Acabo de darme un paseo Con mi amiga Con su hija Y con Noah Y he dicho Antes de irme a barrer esta tarde Tengo que hacer Esta parte del armario Bien hasta el próximo ¡Gracias!